Hola que tal, soy Juan García, yo fui quehete de la naval y hoy yo te voy a dar los mejores consejos que vas a necesitar para entrar a la naval. Muchos de ustedes me han pedido ya sea en YouTube, Twitch o Instagram, cuáles son los mejores consejos para entrar a la naval. Y cuando me hacen esa pregunta realmente no sé qué responder porque no hay un consejo definitivo para entrar a la naval. O una técnica mágica que te va a ayudar a entrar a la naval. Normalmente cuando me piden consejos les doy el consejo de estudiar mucho y prepararse para el examen de admisión, pues es el motivo por el que la mayoría de los aspirantes son rechazados. Más que nada es lo que todos les están diciendo ahorita y es que le eches ganas. Como comenté en un video anterior, toda tu familia siempre te va a estar diciendo que le eches ganas. Y eso pues tiene sentido, todos quieren que seas exitoso y que logres lo que quieres hacer. Ya se entra a la naval, al ejército o a alguna otra universidad o trabajar o lo que quieras hacer. Tu familia quiere verte exitoso. Te van a decir que le eches ganas, que trabajes duro, que te esfuerces, que te dediques para que lo puedas lograr. Pero el problema con que te digan que le eches ganas es que no te dicen cómo. Ahí me decían que le eches ganas, que le ponga todas las pilas, que sea super fibra y todo lo que podrás haber escuchado para motivar a un estudiante o a un cadete. Me lo dijeron todo y todos, ya sea familia, amigos o compañeros. Pero de nuevo, nadie te dice exactamente qué hacer o qué consejos seguir para poder lograr lo que quieres. Te dicen que le eches ganas y hagas ejercicio, pero no te dicen qué ejercicio. Tengo que saber nadar o tengo que correr largas distancias o tengo que tener mucha fuerza. Te pueden decir que estudies y ok, estudio. ¿Qué estudio? ¿Qué venía en el examen? ¿Qué módulos vienen? ¿Es un nuevo examen? O quizá te den el simple consejo de échale ganas a secas sin ningún consejo o ninguna ayuda. Pero sí, cuando tus familiares te dicen que le eches ganas es porque te quieren ver exitoso. Quieren ver que lo logres, que sigas adelante y que hagas lo que quieras hacer. Pero realmente tú y yo sabemos que eso no ayuda. ¿Qué sí va a ayudar? Consejos concisos, rápidos, directos, al punto. Que vayan y puedan solucionar los problemas y las dudas que tú tienes. Y eso es lo que yo te voy a dar. No es una lista de 10 consejos o 15, 20 consejos que te van a servir para entrar a la naval y ser un cadete de fibra y para nada. Nada más les voy a dar los consejos que yo piense que son mejores para ustedes y que definitivamente sé que a mí me hubieran ayudado si los hubiera sabido desde antes. Lo primero y una de las cosas más importantes que definitivamente te va a ayudar si quieres entrar a la naval es que leas muy, muy bien la convocatoria. Y esto puede sonar algo raro, como que leer la convocatoria. Ya la leí. ¿Seguro? Leer la convocatoria no nada más es ver lo de mi carrera, ah, Simón, ok, estas fechas, ah, qué chido. No, léela toda, ve cada pequeño detalle porque hay información muy útil que normalmente está en letras muy pequeñas. Claro que con toda confianza puedes hacerme las preguntas a mí, ya sea en los comentarios, ya sea en directo, en Twitch, o ya sea en Instagram o Twitter o lo que sea. Y yo haré lo posible por responder todas las dudas, como lo he estado haciendo por más de un año ya. El punto es que leas muy bien la convocatoria y no te quedas con ninguna duda. El punto es que leas muy bien la convocatoria y que no te quedes con ninguna duda. Porque nunca sabes la información que puedes encontrar en las letras pequeñas, en las páginas que no checaste, en información para otra carrera. Y la verdad, la convocatoria de ahora es muy buena porque no hace mucho, hace dos, tres años, la convocatoria nada más era un documento de Word, un PDF. Con puras páginas de información y aburría mucho y tenía mucha información innecesaria. La convocatoria de este año la verdad está muy buena y ya sé que probablemente ya pasó el tiempo para que subas tus documentos, pero aún puedes sacarle provecho a leer minuciosamente toda la convocatoria para saber todos los datos y toda la información que ésta tiene. Ahora, ya que hemos hablado de todo sobre la convocatoria, el siguiente consejo es para los que aún no están muy seguros o quieren aplicar el próximo año o aún les falta un año para empezar a hacer su proceso de ingreso. Y es que debes de tener un promedio general de al menos 7.5 en la preparatoria para que puedas hacer tu proceso de ingreso y te puedan aceptar. Eso significa que realmente muchas personas sí pueden aplicar y no se van a preocupar por esto. Pero si crees que no vas a alcanzar el 7.5 y te falta digamos un año o si te falta un semestre, aún estás a tiempo de subir tu promedio y poder llegar al menos a 7.5 para poder hacer tu proceso de ingreso y entrar a la naval. Y si estás cursando tu sexto semestre de prepa, entonces con que tengas un mínimo de 7.5 de primer a quinto semestre, puedes entrar. Otra cosa que definitivamente me hubiera encantado saber desde antes es ahorrar. Como mencioné en el video de cuánto vas a gastar para entrar a la naval, no es barato. La naval en sí es gratis, es más, te paga. Pero lo que cuesta es entrar, comprar los materiales iniciales que vas a necesitar, al igual que estudios médicos y los viajes, porque si vives muy lejos, los viajes ya sea en avión o en autobús van a ser muy costosos. Así que te lo digo, si te faltan dos años, si te falta un año, si estás entrando este año, ahorra lo antes posible porque es un gasto un poco fuerte. Ahora, una pregunta que me hacen mucho y todo el tiempo es cuál es la diferencia entre la escuela médico naval y la escuela médico militar o escuela militar de medicina. Y más que decirles cuál es una mejor escuela de medicina, que realmente las dos son excelentes escuelas, lo que les digo es que piensen muy bien a qué institución quieren pertenecer. Ya sea si quieres ser marino y estudiar en la naval, o si quieres ser soldado y estudiar en el ejército. Son dos estilos de vida similares, comparten muchas cosas, pero hay una increíble diferencia en las dos instituciones, empezando obviamente por el uniforme, los valores, las tradiciones, la historia, las costumbres, los grados, los mandos, la organización y la confianza que tengas con cada institución. Hay quienes no confían en Sedena y confían un montón en la marina. Y hay quienes ven a los marinos y piensan que no hacen nada y que el ejército es lo mejor que tiene México. Y siempre les digo que lo mejor que pueden hacer es ir a la página de las dos instituciones, leer los valores, leer la misión, la visión de la escuela a la que quieren ingresar, no solamente la escuela de medicina, de la naval o de la militar. Que aprendan, hagan un poco de investigación, porque cuando yo entré a la naval, yo no sabía nada de valores, de tradiciones, ni de costumbres. Nada más sabía que yo confío en los marinos y el ejército se me hace un poco raro, así que me voy a la naval. Y hasta el día de hoy pienso que tomé la decisión correcta, pero la verdad fue un volado, porque qué tal si no me gustaba y veía a los del ejército cuando los visitábamos de vez en cuando y qué tal si eso me gustaba más que lo que ya estaba estudiando. El hecho de que me identifico mucho con la marina también tiene que ver que porque vivo en la costa, siempre le he tenido más confianza a la marina. Y lo que sea que pienses tú, te recomiendo, como dije, investigar, ver realmente con qué institución te identificas más y en base a eso, elegir la escuela a la que vayas a ir. Otra pregunta que me hacen todo el tiempo y otro consejo que doy todo el tiempo, sobre todo en mis directos, que es donde me preguntan más cosas, por cierto, sígueme en Twitch, es cuánto tiempo debo prepararme para el examen de admisión. Ahora, el examen de admisión va a ser muy distinto, sobre todo este año. Si aún te falta un año, entonces tienes suerte, porque no vas a ser la primera generación que va a tener este nuevo examen. Pero yo diría que un buen momento para prepararte es seis meses antes. O sea, básicamente desde enero, te recomiendo empezar a prepararte, empezar a repasar, estudiar, conseguir guías, de preferencia gratis. Y empezar a estudiar, ajá, más o menos desde hace seis meses, porque si empiezas a estudiar un año antes o dos años antes, por algún loco motivo, vas a tener mucha información o puedes estar más confundido, puedes tener mucho estrés porque tienes muchos temas para estudiar y no sabes realmente qué va a venir en el examen. Lo que más recomiendo es tomar un curso, como lo he dicho todo el tiempo, presentar el examen antes o muchas veces. Por ejemplo, puedes presentar el examen para tu universidad autónoma local. El examen realmente se repite, las preguntas se repiten. Y esto es bueno para ti porque se repiten misma pregunta, misma respuesta. Así que presentas el examen dos, tres veces y puedes pagarlos antes para la naval o el ejército o la universidad a la que quieras entrar y ya vas a tener experiencia con las preguntas. Ya vas a saber el mínimo común múltiplo de estos números es tal o ah, no, sí, el exponente es tal o ah, no, la estructura de la lengua aquí está mal o algo así. Porque puedes prepararte con mil guías o con los mejores cursos. Pero a final de cuentas están suponiendo qué preguntas pueden venir. En cambio, la mejor manera de prepararte es saber qué preguntas exactamente van a venir en el examen. Y la mejor manera de saber eso es haciendo el examen muchas veces. Entonces, sí, más o menos seis meses antes de que presentes examen. O sea, desde enero puedes empezar a estudiar. Si quieres empezar un poco antes, uno, dos, tres meses antes de enero como en septiembre, octubre, igual puedes porque muchos cursos empiezan en octubre o noviembre creo. Así que si quieres algo así te va a funcionar muy bien. Solamente que no estudies tanto y no estudies el mes antes porque es muy probable que no tengas la información necesaria. Ahora, otra pregunta que me hacen todo el tiempo. Básicamente todos estos consejos son respondiendo preguntas. Y es que mido tanto, ¿puedo entrar? ¿Peso tanto? ¿Puedo entrar? ¿Tengo tantos años? ¿Puedo entrar? Y es que hay estaturas mínimas, hay rangos de peso, de IMC y hay rangos de edad. Si eres varón la estatura mínima es 1.63. Están siendo muy estrictos aún para carreras como medicina o enfermería donde pueden ser un poco más relajados con eso. Están siendo más estrictos con la altura y con el peso. Así que si eres varón y mides al menos 1.63 no tienes por qué preocuparte. Y si eres mujer entonces la estatura mínima es de 1.60. Si mides 1.59 Voy a cometer un crimen. Si mides 1.59 puede ser si sales muy bien en el examen de admisión puede ser que pases a la fase definitiva y si te faltan más centímetros me tengo que es probable que te rechacen y en algunos casos ni siquiera te dejen presentar el examen. Ahora, los rangos de IMC obviamente no pueden decir no pues si pesas más que tanto y menos que tanto entonces no puedes no. Es un IMC que de nuevo no es la mejor manera de saber la salud física de alguien pero es un aproximado. El rango de IMC para poder entrar es mayor a 19 y menor a 25. Claro que no faltan los que están así súper trabadísimos y dicen no que mi IMC es de 28 pero es puro músculo pero lo que más recomiendo si ese es tu caso es que lleves una hoja de papel con todas esas medidas y tenga el porcentaje de grasa en tu cuerpo porque eso es lo que le va a decir a los evaluadores del examen o a los que te están midiendo la información real. Entonces si tienes más del IMC pero como la mayoría es músculo y no es tanta grasa aún vas a poder entrar. Y ahora la edad Puedes entrar de 17 a 20 años el límite es 20 años con 11 meses y 30 días Si tienes los 21 años cumplidos ya no puedes entrar de ninguna manera no puedes meterte a la tropa como marinero y un año después intentarlo no puedes esto no es el ejército Si tienes 17 años tu proceso va a ser un poquito más complicado y vas a tener más papeleo pues tus padres o tutores van a tener que firmar muchos documentos por ti así que siempre y cuando cumplas los 18 años el mismo año que entras tienes hasta diciembre 31 para cumplir 18 años básicamente si puedes entrar y obviamente que hayas terminado la prepa El siguiente es algo que vi que sucedió mucho el año pasado y creo que el antepasado también que es cuando hicieron exámenes en línea los que aplicaron el examen no le dieron muy bien las indicaciones o no les dio tiempo y hubo una hoja que tenían que romper y no la rompieron o hubo preguntas que no respondieron o simplemente no subieron el examen así que es muy importante que cuando estén presentando el examen lean bien no solamente todas las preguntas sino todas las indicaciones de cada parte del examen porque siempre es triste escuchar todas estas historias de me preparé tantos meses y estaba listo para entrar y tenía todo 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 preparado y no rompí la hoja o tuve problemas de conexión me desconecto y si en muchos casos está fuera de tu control pero tienes tiempo para asegurarte de que no tengas ningún problema si tienes bando de ancha o internet limitado dile a las personas que comparten tu internet oye por favor de esta hora a esta hora no hagas nada no veas películas ni uses facebook por favor porque estoy haciendo un examen y obviamente si es tu familia son tus amigos tus familiares o lo que sea van a entender y pues saben que es algo importante para ti es tu examen de admisión a la naval claro que te van a apoyar así que si intenta minimizar todos esos problemas y leer muy bien las indicaciones durante el examen un consejo que les tengo que dar a todos así todos 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 los que están viendo esto es que sepan que las palancas no existen las palancas existieron hace hace años hace hace muchos años eran reales sí desde hace muchos años las palancas ya no existen si eres hijo del almirante tal o del capitán tal no te asegura entrar las palancas no existen existe algo llamado carta de recomendación pero básicamente no te da ninguna ventaja es más te lo puede hacer más difícil porque tienes más ojos encima de ti así que no te preocupes por eso no te desanimes pensando no que para qué me preparo si un morro hijo de papi hijo de almirante va a entrar y no se preparó y yo que si me preparé no voy a entrar para nada ni te preocupes por eso todos tienen la misma oportunidad sin importar de dónde vengas cómo vengas cómo seas el color de tu piel si eres hombre o mujer todos los que puedan participar pueden entrar y una confusión que creo que hay creo que es porque cuando se refieren a la naval normalmente hablan de la heroica en veracruz entonces muchos me dicen oye juan y la escuela médico naval está en veracruz y es que no la escuela médico naval y la escuela de enfermería naval se encuentran en la ciudad de méxico en el centro de estudios navales en ciencias de la salud no hay escuela médico naval en veracruz no hay escuela de enfermería en veracruz ya no y que te dijeron o que viste que había cadetes y te dijeron que no no hay escuela médico naval en veracruz las únicas carreras que está en veracruz al menos este año son infante de marina o hidrografía naval cuerpo general o ingeniería en sistemas navales o pilotario naval esas tres son las únicas carreras que está ofreciendo este año la heroica escuela naval militar y como ya mencioné las carreras de médico cirujo naval y enfermería naval están en la ciudad de méxico pero todos los aspirantes sin importar la carrera van a ir para su fase definitiva después de haber presentado y pasado el examen de admisión van a ir a la heroica escuela naval militar en veracruz sin importar la carrera si vas para médico naval tu fase definitiva va a ser en la heroica si vas para infantería va a ser en la heroica cuerpo todas las carreras tu fase definitiva va a ser en la heroica y algo que veo que muchos aspirantes le ponen más importancia de la que se merece son las pruebas físicas piensan que se tienen que preparar con años de anticipación haciendo ejercicio y preparándose para pasar las pruebas físicas porque son lo peor del mundo para nada son pruebas muy normales si no las puedes hacer es porque realmente te falta algo y te recomiendo entonces sí prepararte en ese aspecto a menos que no sepas nadar no rechazan a nadie por las pruebas físicas y si no sabes nadar aún estás a tiempo de prepararte aún si entras este año puedes aprender a nadar en dos semanas en una semana puedes aprender a nadar aunque sea lo básico aprender a nadar aprender a hacer busitos aprender a nadar en crawl aprender a flotar puedes aprender a nadar si vives en la costa mejor aún porque no cuesta nada entonces necesitas un familiar que sí sepa nadar y ir a una playa o ir a una costa si no vives en la costa entonces muy probablemente sí tengas que pagar un curso o una alberca pero realmente te va a ayudar con esa puntuación y no es algo que requiera muchos meses para prepararte ahora algo que no viene en las pruebas físicas pero para lo que definitivamente sí tiene que prepararse es su resistencia en las pruebas físicas no viene ningún ejercicio de correr largas distancias pero sí te recomiendo tener mejor resistencia porque si entras y yo creo que vas a entrar cuando entres nos van a poner a correr mucho si eres de costa o de playa y no estás acostumbrado a correr y quieres ir a la escuela médico naval o a la escuela de enfermería naval en la ciudad de México se te va a hacer muy difícil correr allá por la altitud por el clima por todo así que sin importar a qué escuela vayas a qué carrera vayas a qué ciudad vayas o lo que sea mejora tu resistencia y hablando de la fase definitiva muchas personas piensan que los rechazan por el examen psicológico pero como dijo mi compañero Clay probablemente el mayor motivo por el que rechazan a la mayoría de los aspirantes que van a la fase definitiva son los exámenes médicos porque como realmente no te dicen el motivo por el que te rechazan muchos asumen ah pues hice todas las pruebas físicas bien y yo soy sano así que me rechazaron en el psicológico y claro que hay una posibilidad de que el psicológico sí te haya rechazado pero lo más probable es que los médicos hayan encontrado algo de lo que tú no te diste cuenta tú puedes pensar que estás perfectamente sano y no lo estás y eso es bastante común de hecho entonces básicamente lo mejor que les puedo decir en este caso es que se mantengan sanos y no consuman ninguna sustancia ilícita y no solo unos meses antes de la prueba o sea no consuman ninguna sustancia ilícita punto y obviamente de preferencia no fumes mucho no sé toma lo que sea solamente no antes de ir y no fumes en general cabe mencionar que sí en la convocatoria dice que puedes entrar con tatuajes de cierto tamaño y en ciertas partes del cuerpo pero si aún no te has hecho ningún tatuaje no te hagas ningún tatuaje porque nunca sabemos si pasa un poco por la zona donde no debe estar que es tantito más grande de lo que pensabas o tiene o es ofensivo de alguna manera así que no te arriesgues si no te has hecho ningún tatuaje no te lo hagas y si ya tienes un tatuaje y sabes que va con todas las especificaciones y no cumple con ningún problema entonces todo bien pero si tienes un tatuaje de dragón en el brazo o así gigantesco en la espalda entonces realmente no tienes chance de entrar de nuevo con las perforaciones las mujeres obviamente pueden tener sus aretes pero si eres varón y quieres hacerte una perfo no te la hagas suena un poco c***o pero no te la hagas ahorrate los nervios el estrés y el posible rechazo solamente porque estaban en descuento dos por uno o vas te haces la perforación y te regalan no vale la pena realmente y no lo recomiendo aunque te digan no que si te lo quitas y en un mes se cierra no te lo hagas no vale la pena no te arriesgues y ahora una cosa que no va a ser que entres o que te rechacen pero que definitivamente me di cuenta cuando entré es que no solamente muchos cadetes de nuevo ingreso sino que también algunos oficiales y miembros de la tropa son muy muy groseros y de nuevo yo siempre tuve esta idea de un marino que no decía groserías o al menos no tantas y que siempre era respetable y admirable y honorable y más palabras que terminan en quieres entrar sobre todo en tu primer año porque no quieres meterte en problemas por ser muy expresivo bájale a las groserías ¿no? ahora algo que veo que muchos hacen para prepararse entre comillas es que se cortan el pelo como marinos o se pelan completamente para acostumbrarse a tener el pelo corto y sí pienso que es una buena idea ver cómo te queda el pelo corto para aprender a sentirte cómodo teniendo un cabello relativamente corto comparado con lo normal hoy en día y poder encontrar una manera de cómo se puede ver bien en tu cara o con tu estilo de cabello pero eso no significa que no te lo puedas dejar largo después de todo si entras y te gradúas probablemente sea la única oportunidad que tengas de tener el cabello largo y si lo quieres disfrutar adelante es tu cabello yo digo que lo hagas súper divertido yo desgraciadamente no me veo muy bien con cabello largo es muy rizado así que prefiero tenerlo corto no tan corto como lo tenía cuando era cadete pero corto se ve mejor que largo pero qué tal si a ti se te ve mejor largo y lo quieres disfrutar y aprovechar antes de entrar a la naval hazlo avante claro que sí y hablando de prepararte entre comillas no te despiertes a las 5 de la mañana porque así lo hacen en la naval y para prepararme me voy a despertar a las 5 de la mañana y hacer mi cama todas las mañanas si es un buen hábito hacer tu cama siempre es bueno todas las mañanas por miles de razones que gente más inteligente que yo ya explicó pero no es necesario si tu escuela empieza a las 7 no sé despiértate a las 6 6.15 a menos que tengas un verdadero motivo de que te quede muy lejos la escuela o te tienes que ir caminando o en bicicleta o tienes que llevar a alguien o te tienes que preparar el desayuno o lo que sea entonces sí despiértate a las 5 pero no lo hagas solamente porque así lo hacen en la naval porque estás desperdiciando sueño que te va a servir cuando en la naval no puedas disfrutarlo así que sí mientras puedas disfruta dormir en tu cama en tu casa en tu ciudad porque después lo vas a extrañar mucho así que te recomiendo no despertarte siempre a las 5 de la mañana disfrútalo disfruta dormirte no sé a las 9 y despertarte a las 6 o dormirte a las 3 de la mañana y despertarte a las 11 no sé si es fin de semana o si estás de vacaciones disfruta esos momentos donde puedes dormir a la hora que sea y despertarte a la hora que quieras porque después no lo vas a poder disfrutar y una última cosa ya antes de terminar creo que este video está muy largo pero eso es lo que pasa cuando no escribo un guion todo esto es del corazón son mis mejores consejos y un último consejo básicamente fue todo esto cosas que notar si quieres entrar en el ejército creo que puedes entrar a la tropa y después de un año puedes intentar entrar al heroico no sé cómo funciona es lo que me contaron en la naval eso no se puede no puedes meterte a la tropa ser marinero un año o 6 meses y después intentar entrar si ya cumpliste 21 años o si ya pasaste de la edad eso no lo puedes hacer la tropa es la tropa y tiene sus funciones y los cadetes son cadetes porque van a ser oficiales después cada uno tiene su lugar y uno no puede pasar al otro obviamente si eres cadete y digamos te corren o te sales y quieres regresar a la marina como tropa pura casualidad si puedes pero no puedes pasar de la tropa directamente a cadete también si no lo saben cuando entras a la naval tiene carreras que se comparten con otras universidades digamos medicina enfermería ingeniería en sistemas realmente no es ingeniería en sistemas pero es el nombre que tiene tienen muchas materias que se comparten con universidades civiles diría yo especialmente medicina porque yo estuve en medicina pero supongo que las otras carreras también y dices no pues o sea yo las clases que tuve y las materias que tiene esta universidad son básicamente las mismas entonces por revalidar no puedes revalidar materias ni de ida ni de vuelta no puedes entrar a la naval en tercer año si ya cursaste los primeros dos de medicina en una civil y no puedes meterte a una universidad civil directo a tu tercer año si cursaste dos en la naval no tienes que empezar desde cero básicamente si llevas tres años en alguna carrera y aún no tienes 21 años por algún motivo y quieres meterte a la naval empiezas desde cero y viceversa si estuviste en la naval y te sales y quieres entrar a una universidad civil desde cero esto tiene muchos motivos el principal es porque el plan de estudio en la marina es muy distinto aunque tenga cosas que sí son similares o hasta las mismas materias el plan de estudios y los temas que ven por materia son bastante distintos y muy específicos para la marina y obviamente también significa que es un incentivo para que no te quieras salir en tu tercero cuarto año y claro no es justo que un civil que ya cursó su primer año o sus primeros dos años en una universidad civil se meta segundo o tercer año de golpe en la naval porque no se vale así que sí esos son los consejos que yo tengo si quieres entrar a la naval y te falta un año o estás intentando este año te faltan dos años o te faltan muchos años si te faltan muchos años y no se basa en secundaria o apenas estás entrando a la prepa disfruta tu tiempo nada más sal bien en la prepa más de 7.5 y no te preocupes mucho hasta no sé tu último año de prepa si estás en secundaria disfruta todo lo que quieras hacer no te preocupes por la universidad en secundaria si estás en primero de prepa igual disfruta con tus amigos nada más no bajes mucho tu promedio y un consejo general para todos los que quieren entrar a la marina ya sea que les falte seis meses o menos o si te faltan muchos años es que disfrutes lo que tienes disfruta tu familia disfruta tu ciudad disfruta tu casa que tu mamá o tu papá o que tú te hagas tu propia comida que tu comida está caliente está hecha con amor que tienes a personas que te quieren que están contigo todos los días físicamente que estás con tus amigos y los ves casi todos los días ya sea en presencial o en Zoom siempre disfruta esos momentos disfruta el pueblo en el que estás o la ciudad en la que estás disfruta la gente la cultura disfruta tu estado porque cuando vayas a la naval lo vas a disfrutar menos a menos que ya vivas en Veracruz o en la ciudad de México porque entonces básicamente vas a salir todos los fines de semana pero si vives en algún otro lado entonces sí aprovecha el tiempo que tienes y disfruta disfrutalo disfrutalo muy bien porque lo que vas a hacer es un sacrificio muy grande yo considero que vale la pena bastante por eso quise entrar y no me salí por gusto un buen consejo que les puedo dar es que sí disfruten mucho lo que ya tienen porque no lo van a poder disfrutar tanto después con todo eso dicho muchísimas gracias por ver sígueme en Twitch muchísimas gracias a todos los que me apoyan los miembros del canal en YouTube los suscriptores en Twitch a cualquiera que me apoye en Patreon y todos los que me vean muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video ya regué mi mi outro pero a ver cómo era ha sido mucho tiempo con todo eso dicho muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video bye